Amigos del Financiero, soy Rosario Reyes de la Agenda del Espectador. Hoy con Ramón Obón y con Alejandra Adame, que vienen a hablarnos de la película Morgana, una película de terror, Ramón. Así es, correcto. Está innovando porque se basa en las leyendas mexicanas. En ese sentido, ¿podrías hablarnos un poco de dónde viene la trama? Pues sí, mira, como hemos hablado, toda la cuestión del miedo y del terror está mucho en nuestro subconsciente colectivo. Es parte de nuestra vida. Cualquiera de nosotros siempre ha tenido alguna vez una reunión entre amigos, familia, donde cuentas cuentos de terror. Y esto ocurrió, ¿cómo se empieza a crear Morgana en ese sentido? Fue una plática en una casa en Valle de Bravo, que además tiene fama de tener fantasmas. Y esa es una de esas noches, estamos hablando. Entonces, me cuentan un poco alguna anécdota de una mujer que se había suicidado en un lago en Jalisco, un lago lleno de bruma. Entonces, ya con eso te queda un poco esa situación y empezó realmente a darse la historia, a darse la historia. Y fue un proyecto que vino trabajando hace mucho tiempo. A raíz de que Gonzalo Elvira, que es el productor, hace hacer Viendo Tiene Miedo, un día platicando, me dijo, ¿te acuerdas de qué? Porque habíamos hablado de Morgana. Vamos a hacer Morgana. Pues vamos a hacer Morgana. Y realmente es un proyecto que llevaba tres años de trabajo. Juntamos un reparto extraordinario con gente muy talentosa, gente joven. Con los refuerzos como Lili Aragón o con Luis Felipe Tobar. Pero Alejandra, ya te platicara cómo fue su aventura en esto. Susana Melikean con Alejandra Toceno. Entonces, realmente conjuntamos un muy buen equipo. Esta película está pensada mucho para El Blanco, la gente joven, que es la que va mucho al cine. En esta película hay una casa embrujada, hay un alma en pena, pero también el personaje de Alejandra Dami, que es Sofía, la incrédula, la que necesita algo más que la leyenda para empezar a creer. Claro. Sofía viene a darle como un apoyo al espectador. Es como él, el espectador, el que dice, no, no es cierto, no está pasando eso, estás loca, relájate, vámonos de Reven. Finalmente es la mejor amiga de Morgana. Y en ese momento lo que quiere es sacarla de esa depresión, de ese estado tan bajo que trae. Porque obviamente ya está tan abrumada con todo lo que está pasando, con todas las cosas que ve, que nadie le cree. Que Sofía lo que quiere es sacarla de ese estado y es su cumpleaños y quiere que vayan a divertirse y a pasársela bien. Y claro que en el clímax, ¿no? De este pasárselo bien, cuando le viene el, sí, sí está pasando esto, ¿no? Háblanos un poco de la trama, Ramón. Morgana es la protagonista. Está cumpliendo sus 21 años y coincide con una leyenda. Sí, esta chica queda huérfana de madre, muy comunista a los 9 años. Y un poco para compensar esa pérdida, el padre le regala una muñeca antigua que encuentra en una tienda de antiguas en el pueblo. Sin saber que esa muñeca trae un secreto, es una llave, ¿no? Para conectar dos mundos, ¿no? Un mundo que ocurrió hace 7 años y que ahora va a tener repercusiones. Esa niña está siendo perseguida por un espíritu que ha enloquecido y de tan rabia y tal locura que no es, no se va a parar hasta matarla con tal de quitarle lo que Morgana tiene. Destacaba mucho el mismo Luis Felipe Tobá, que esta es una película mexicana. Por supuesto. Yo creo que todos ustedes consideran que nos vamos a asustar cuando la veamos. Claro. Pero, ¿a qué apuestas tú para asustar a la gente? ¿Cómo lo logres? Pues bueno, con mucha maña también de como escritor, ¿no? Y es decir, hay resortes que tú manejas en el cine. Es decir, el terror tiene un elemento que es lo imprevisto. Como lo tiene la comedia también. Es decir, fíjate que son dos géneros aparentemente opuestos, pero que tienen mucho punto de contacto. Uno de ellos es el ritmo. Si la comedia tiene que tener un ritmo y te lleva algo imprevisto que te va a soltar la risa. El terror tiene que tener un ritmo que te lleva algo imprevisto que te va a hacer brincar en el asiento. Si hay alguien que no brinca en el asiento en el cine, podemos escucharlo. Podemos apostar a que todos van a brincar en un momento dado en esta película. Que Alejandra, dame el personaje que tú te crees a Sofía, es de los que más se asusten. Tal vez de los que más sufren. Me resulta que como está tan confiada de que eso no sucede, no lo está esperando. Entonces de pronto, claro que cuando sucede, es muy fuerte para ese personaje. Alejandra mencionó algo muy interesante en una de las entrevistas de ayer. Dijo que este género hoy en día tiene un apellido, que es terror mexicano. Que eso es importante, seguir confiando en el cine mexicano. Claro. Y sabes que hay muchos valores en este momento, muchos talentos. Y no solamente es porque Alejandra esté aquí. Creo que para mí fue una delicia como director trabajar con gente como ella, profesional, muy entregada. Con su personaje perfectamente bien estudiado, bien trabajado. Al igual que Susana, que Miran Castillo y Alejandra Tuzén. Quiero decir, todos muy metidos y comprometidos con su trabajo. Creo que en estas tres muchachas hay un gran, gran talento y una gran promesa en nuestro cine. Creo que hoy el cine mexicano tiene opciones. Morgana abre una puerta para que tengamos opciones. Ya sabemos que tenemos un cine social, ya sabemos que tenemos un cine político. Ya sabemos que tenemos hoy un cine de terror también. Y que nos hace pagar con mucho gusto nuestro boleto porque lo que queremos es entretenernos. Y Morgana lo logra. Muchas felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Realmente esperamos que les vaya muy bien porque salen con una buena distribución de 150 copias. Y es una gran apuesta, es una gran apuesta realmente. Entonces pues todo está listo, solamente falta que se incluyan los espectadores, que vayan sales. Que nos den la medalla de oro o la taquilla, por favor. Ya es hora que estamos en las olimpiadas. Muchas gracias. A ti, a ti. Muchísimas gracias. Y te esperamos que nos vea por el tiempo y no se pierdan más ganas. De verdad. Gracias.